¿Recuerdan juegos que tengan mucho parecido? Ahora, ¿recuerdan alguno que haya sido una vil copia de otro? Seguramente sí. Bueno, pues esta semana en el Gamer's Top elegimos a 11 juegos que tomaron prestado algunos elementos, mejor dicho, fueron unos copiones de otros juegos. Veamos si están de acuerdo con la lista. Número 11, una franquicia de Electronic Arts que implica a Salim y Rios. Por supuesto me refiero a Army of Two que le copió a Gears of War. Viste en tercera persona, de disparos, mucha acción y un sistema de cobertura similar. Obviamente nada que ver con lo épico de Gears of War, pero Army of Two fue un buen intento con 3 juegos en total. Lástima que fue una serie que nunca logró consolidarse o dejar huella importante. Número 10, una franquicia muy importante para Square Enix como Dragon Quest que le va a copiar a Minecraft. Aún no sale en América, pero las comparativas ya comenzaron y no es el único juego que ha querido seguir los pasos de Minecraft. Con toda la temática del universo de Dragon Quest, podrás ponerte a construir en este mundo llamado Builders que fue destruido por Dragon Lord. Si eres fan de la serie, seguro le darás una oportunidad. En el 9 está Lords of the Fallen, que obviamente le copió a Dark Souls. O a la serie de Souls. Dark Souls es una serie excelente que se caracteriza por su alto nivel de dificultad. Muchos pensarían que esto alejaría a los gamers, y aunque en realidad no es así, Namco y el estudio DEC Interactive tuvieron la idea de hacer algo similar a la serie de Souls, pero más amigable, con un poco más de acción y agilidad. El resultado fue Lords of the Fallen, un juego que fue mejor de lo que muchos esperaban y en general tuvo críticas positivas. Fue inevitable las comparaciones con la serie de Souls, y si no tienes mucha tolerancia ante la frustración, tal vez este juego sea una buena opción para ti. Número 8. Mighty No. 9 Y creo que sobra decirles a quién le copió. ¿Ustedes qué opinan? ¿Es una copia o tributo? Quizá de toda la lista es el que más controversia puede generar. Ya saben que Mighty No. 9 fue creado, pues, por la misma persona que es el padre de Mega Man. Así que al no trabajar más con Capcom, que Ginafune creó este juego que nos recuerda en todos los aspectos al legendario bombardero azul Mega Man. Número 7. Un título que a mí me gusta muchísimo, sé que van a compartir esta opinión, Dante's Inferno de Electronic Arts le copió a God of War. No sé ustedes, pero hasta la fecha insisto que es un buen juego y muchos estarán de acuerdo. Sin embargo, era imposible no relacionarlo con la popular serie de God of War de PlayStation, ya que eran el mismo género, con un estilo similar y mecánicas de combate también. Pero tampoco nos dejemos engañar, porque en este caso, God of War también tomó un poco de inspiración de grandes juegos como Devil May Cry. Número 6. Pokémon Go. Sí, ya sé lo que están pensando, pero este juego ya lo habíamos visto antes con algo llamado Ingress. Sí, lo que está haciendo Pokémon Go no es nuevo. Obviamente no vamos a negar que está siendo un éxito en todo el mundo y que está volviendo locos a fans de todas las edades. Pero el sistema de juego que tiene esta aplicación con el uso de la geolocalización y realidad aumentada, ya lo habíamos visto hace algunos años con un juego llamado Ingress, también de la misma compañía que hace Pokémon Go. Número 5. Este me da mucho gusto. PlayStation All-Star Battle Royale. Pues le copió a Smash. PlayStation dijo, si Nintendo tiene su Smash Bros, ¿por qué yo no? El resultado todos lo conocen como All-Star Battle Royale, juego que reunió a los personajes más emblemáticos de la marca a pelear en escenarios muy nostálgicos de las series. Sí, es una copia, pero su sistema de juego fue duramente criticado y se ve como algo imposible una segunda entrega. Número 4. Diddy Kong Racing a Mario Kart. No solo Diddy Kong ha tomado un poco de inspiración de Mario Kart, también lo hizo Crash Bandicoot, Lonnie Toons y hasta South Park. Pero en aquel entonces, en el Nintendo 64, Diddy Kong incluyó más opciones de juego y vehículos que le dieron un diferencial. Sin embargo, la fórmula de Mario Kart 64 estaba presente. Número 3. Amantes de juego de peleas, no me dejarán mentir que DC vs. Mortal Kombat le copió a Marvel vs. Capcom. En el 2008, Midway y Warner Bros. no iban a dejar que Capcom se llevara todo el pastel con su excelente serie de Marvel vs. Capcom. Así que unieron los universos de DC y Mortal Kombat bajo el pretexto absurdo, pero que al final trajo buenos resultados siendo un título de peleas con una buena aceptación en general. ¿Alguno de ustedes lo jugó? Número 2. Saints Row a Grand Theft Auto. La serie de Saints Row nunca se pudo quitar de encima a ser considerada como el Grand Theft Auto de bajo perfil o el título que muchos jugaban mientras salía un nuevo GTA. Y es que en muchos aspectos era similar, aunque nunca llegó al nivel de calidad y perfección de su competencia. Pero no podemos negar que nos dio muchos ratos de diversión por lo excéntricos y raros que llegaron a ser sus juegos, en los que no se tomaban en serio nada. Y en primer lugar de la lista del Gamer's Top esta semana tenemos a Prototype, que le copió a Infamous. O mejor dicho, Infamous a Prototype es que salieron casi al mismo tiempo. El problema de estos juegos es que salieron con 15 días de diferencia, así que ¿quién le copió a quién? Ambos eran juegos de un mundo semiabierto. También tenía una historia cuyo protagonista adquiría superpoderes, muy parecido en todos con la excepción de que Infamous era una exclusiva del PlayStation 3 y Prototype multiplataforma publicado por Activision. La realidad es que ambos fueron muy buenos juegos, pero siempre quedó la incógnita por su parecido y el tiempo que fueron lanzados. Bueno, pues ahí tienen 11 juegos. Si creen que faltó alguno o se nos está olvidando, bueno, déjenos en los comentarios. Por favor, suscríbete al canal, dale like al video, deja tus comentarios. Banda, como siempre, muchas gracias por vernos. Buena vibra, yo soy Clau y nos estamos viendo en otros contenidos por aquí en Gamers. Chao. Chao. Chao.